Sobre 500 integrantes de las diferentes agrupaciones que participan en el carnaval andino Hayaya, Feste, Jañani, compartieron un almuerzo en la Escuela Santa María, donde están albergados las seis agrupaciones de Bolivia y más de 130 representantes de las agrupaciones de Arica. Aurora Lara, representante de Arica Negro Recuerdos de la Chimba, ganadores del carnaval de Arica, dijo que están muy contentos por la recepción y prometieron una excelente presentación. Sí, estamos muy contentas por la invitación que nos hizo el alcalde y las gestiones de algunas niñas de acá de Iquique igual y es primera vez que venimos a Arica y estamos muy contentos y muy motivados. Creo que vamos a dar un buen espectáculo como ganadores del carnaval de Arica, vamos a dar un buen espectáculo acá en Iquique porque aquí en Iquique no se conoce mucho el afro. Entonces ahora vamos a dar un buen espectáculo un ratito más. Fernando Gómez, representante de los Terribles Quirquinchos, La Chapaqueada de Cochabamba, Fraternidad Morena Central de Oruro, los caporales Hachamalca, Saray y Pujillay de Oruro y Conjunto Autóctono Muititis. También agradeció al jefe del gobierno comunal la invitación y dijo que se sienten orgullosos de participar en este carnaval. Quiero agradecer por la invitación que se nos ha cursado para poder mostrar un poquito de lo que es el carnaval, especialmente el carnaval en Oruro, que ha sido declarado como obra maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Y esta vez estamos con cuatro agrupaciones, viene la Morenada Central, una de las más grandes instituciones dentro del carnaval. Tenemos al grupo autóctono también de Huititis, a eso se suma también la participación del grupo folclórico Cullaguada Terribles Quirquinchos y también tenemos lo otro, o sea que directamente ya lo van a poder ver ustedes esta noche en esta muestra del carnaval, o sea con caporales San Simón. Finalizado el almuerzo, las delegaciones le entregaron recuerdos, poleras, souvenirs al alcalde Jorge Soria, entre ellos una imagen de la Virgen del Socavón que el Edil recibió y agradeció el gesto. Podemos traer con mucho cariño esta réplica de la marita del socavón, por la cual hace miles de años robleños bailamos, y damos la fe y devoción, muy orgulloso de nuestra cultura.